Sí, es la voz que está llegando a todos los corazones Leo, Javier, maravillas, ya tú sabes Chica, guataz, teño, soy, ay, que No voy a que ponos por aquí Chica, guataz, teño, soy, ay, que No voy a que ponos por aquí Samba, ricosos, pa' huacan Muna, está, yige, viejo, nito Samba, ricosos, pa' huacan Muna, está, yige, viejo, nito Una imáica, pacha, florcita Caca, yige, viejo, nito Una imáica, pacha, florcita Caca, yige, viejo, nito Manzana, viejo, bonita Suba, na página, chorita Manzana, viejo, nito Zagos, abanditas, chorita Vamos con estas jehuitas A bailar, a bailar, a bailar Así, así, así Todo baila La cooperativa Santa Rosa En Chupiota Así zapatera Rubén Contori Flores que tú me regalaste Al sandino se ha marchitado Flores que tú me regalaste Al sandino se ha marchitado El amor que tú me diste Igualito se ha marchitado El amor que tú me diste Igualito se ha marchitado Chalinita que me has tejido En el tiempo yo he perdido Chalinita que me has tejido En el tiempo yo he perdido Que el amor que hemos tenido Poco tiempo nos ha durado El amor que hemos tenido Poco tiempo nos ha durado Para todos mis paisanos Vamos, vamos, norte, puertos y Bailando, gozando, bailando, gozando